Bueno, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Como siempre, un enorme gusto el poderle saludar. Comentarios, sugerencias, denuncias, todo. Absolutamente todo es bienvenido. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar del tema de la remunicipalización de Villa de Pozos. Este Villa de Pozos, que por allá de los años 40 era municipio, y que dijo el diputado José Luis Fernández Martínez, en tribuna, que por un régimen autoritario le quitaron la idea de ser, o mejor dicho, le quitaron la categoría de municipio y lo convirtieron en una delegación. Creo, decías tu diputado, que era por un asunto político electoral, que no se habían funcionado ahí en unas cuentas. Y ahora, en justicia, de acuerdo a lo que establecías en tribuna, regresa a ser municipio. Pero regresa a ser municipio y en medio hay muchas preguntas, muchas dudas, que ya me di cuenta que no solo tenemos algunos ciudadanos y algunos comunicadores, sino también hasta los presidentes municipales. En el caso de la capital, ayer hizo unas preguntas que a mí me parecieron muy serias por parte de Enrique Galindo, al que, por cierto, le echaste muchas porras el día de tu discurso, pero que luego, más allá de la porra, pues ayer como que no estaba tan de acuerdo con el tema de municipalización de Villa de Pozo. Saludo al diputado local José Luis Fernández Martínez, que el día de hoy nos acompaña. Te agradezco y empiezo así de lleno con eso. ¿Qué pasó? Bueno, primero de nada. Gracias, Daniel. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Paola, gracias por el espacio. Pues mira, indudablemente ha sido un proceso largo, abierto a la población, a las autoridades, a todos aquellos que pudieran estar involucrados en este asunto. Es un proceso que legislativamente se llevó, no recuerdo si siete, ocho meses, en análisis de esa solicitud, que parte de una solicitud de ciudadanos habitantes de pozos, ¿no? Treinta y tantas mil, treinta y cinco mil firmas, alrededor de treinta y cinco mil firmas fueron presentadas al Congreso y el Congreso lo que hizo fue le pidió al CEPAC que las validara. El CEPAC a su vez firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral y determinaron que de esas treinta y cinco mil firmas había veintidós mil quinientas firmas válidas que correspondían a un poco más del veinticinco por ciento de los enlistados en un padrón electoral y pues eso determinaba procedente continuar con los trabajos de la iniciativa. Se llevó a cabo un plebiscito que costó ocho millones de pesos, que tuvo una participación que algunos han cuestionado, pero para mí es válida en función de que no había una limitante en el número de participantes y que además pues hoy tomamos decisiones en muchos lugares, candidatos a presidente de la República, a través de un método de encuestas que son mucho menor las personas consultadas y que arrojan resultados que pueden ser muy válidos para tomarse en cuenta, ¿no? Entonces en el caso de nosotros el plebiscito es válido y es bastante claro, la mayoría de las personas que participaron en el plebiscito se pronunciaron por un sí. Se les preguntó a los ayuntamientos que nosotros creímos que podían estar involucrados por las colindancias y por los límites territoriales, se manifestaron cuatro ayuntamientos, Soledad, Cerro San Pedro, Zaragoza y por supuesto la capital. La capital envía un documento muy interesante donde hace un análisis político, cultural y además hace un análisis financiero muy interesante donde dice que va a haber una afectación a la hacienda pública municipal de San Luis Potosí, pero sin embargo no pone en riesgo la viabilidad de sus funciones, ¿no? Entonces asumimos que están de acuerdo, por supuesto. Hicimos un estudio con finanzas para ver si el municipio naciente, Villa de Pozos tendría recursos para poder prestar los servicios, nos dicen que sí y nos dan unas tablas muy detalladas, alrededor de 550 millones de pesos tendría de presupuesto de este municipio, anuales. Y formamos un dictamen, nos vamos a las comisiones de gobernación, desarrollo territorial y puntos constitucionales, las tres comisiones por unanimidad aprueban el dictamen, lo publicamos en la Gaceta Parlamentaria el día 1 de octubre del 2023. Me voy a regresar un poquito. Durante este periodo del análisis, cuando menos hubo cuatro o cinco reuniones con funcionarios del ayuntamiento, recuerdo una sesión en especial donde en el Congreso del Estado estuvo presente el secretario general del ayuntamiento, el director de Catastro y Proyectos Especiales, algo así se llama esa dirección, la directora de Desarrollo Urbano, el síndico municipal, una reunión de bastante provecho en donde pudimos intercambiar muchas opiniones. La mayor parte de esa reunión se trató del tema del polígono, del territorio. Ahí nos advierten que estábamos incluyendo en el polígono una comunidad, que tú tienes que acordar que se llamaba El Jaralito, y decidimos retirar la petición del ayuntamiento. Creímos que habían aportado los suficientes elementos para establecer que esa comunidad no pertenecía a POS y la retiramos del polígono sin ningún problema. Entonces ahí hay una serie de hechos que confirman que se hizo de la mano, este dictamen se hizo de la mano de todos los que tenían que verse involucrados en este asunto. El día 1 de octubre se publica en la Gaceta Parlamentaria para su discusión en una sesión que se iba a llevar a cabo el día 3 de octubre. Recibimos una notificación en vía de juicio de amparo, donde le concedan una suspensión y lo retiramos del pleno. Pero desde ese día, y recupero mis declaraciones, dije, estamos listos para votar POS y en cuanto estemos en condiciones de hacerlo, lo vamos a hacer. Nosotros no engañamos a nadie, cumplimos con lo que comprometimos con la gente de POS en aquel momento, y en cuanto estuvimos en posibilidad de votarlo, lo llevamos a votación y se aprobó por 21 votos a favor y una abstención. Ese es el resultado. Entiendo que con todo este recuento que haces, pues echarías para abajo la declaración que hace el alcalde Enrique Galindo el día de ayer, en donde aseguró que a él le parecía que esto era algo precipitado y sobre todo que no se había tomado en cuenta al ayuntamiento en estas reuniones. Nos comenta, sí hubo distintas mesas de trabajo. Y además están documentadas, ¿no? Están documentadas en el texto del dictamen. Y con respecto a lo que el día de ayer manifestó, la verdad es que a mí me tiene sorprendido y además me parece, lo digo con mucho respeto, un acto de responsabilidad, porque asegurar que no hay autoridad en POS, que los tránsitos no pueden ejercer su función, la policía no puede ejercer sus labores de vigilancia, me parece una declaración bastante temeraria y que incluso le puede generar responsabilidades al ayuntamiento de la capital en su conjunto, porque nosotros emitimos un documento que es bastante claro, si me permites leeré el artículo quinto transitorio de este decreto y me dices qué parte no entendemos y dicen que quieren que les expliquemos, pues lo hacemos con mucho gusto, pero en dos renglones está bastante claro, ¿no? En mi caso particular, explícame como si tuviera ocho años. Órale, va. Como si tuvieras ocho años, leo el quinto transitorio. Venga. Hasta en tanto se ha instalado el consejo municipal, el ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en la demarcación del nuevo municipio de Villa de Pozos. Eso dice el quinto transitorio. Yo no encuentro espacio en la interpretación. ¿Para qué sirven los artículos transitorios? Pues para generar normas y reglas para cambiar de una situación que tenemos el día de hoy a una situación que tenemos el día de mañana. ¿Cómo vamos a transitar en ese proceso de cambio que estamos viviendo? En algo tan importante que es un municipio. Creo que también hay una mala interpretación en cuanto a los bienes del municipio. Dice el alcalde muy referidamente que va a defender el patrimonio del municipio. Qué bueno es su trabajo, además. Porque es que se habla de 500 inmuebles que quedarían prácticamente en el limbo. Son 170, 500 y piquito. Yo no tengo el listado de los bienes. ¿Qué hizo el Congreso ayer? Determinó un territorio. Este territorio es un nuevo municipio. Y los habitantes que viven dentro de este territorio son habitantes de este municipio. Por supuesto que todos los inmuebles, bienes inmuebles, inmuebles que existen dentro de ese territorio... ¿Son del municipio? Son del municipio, por supuesto. Digo, no sé qué va a hacer el alcalde si pretenda llevarse la plaza de pozos. O sea, no sé para qué. O para qué le serviría a los capitalinos mantener el edificio de la delegación. O quedarse, agandallarse las áreas de donación que dan los fraccionamientos que son pagadas con el dinero que pagan las personas por su vivienda. Me hice una anotación porque quiero que me respondas esto. Entiendo esta parte de los bienes inmuebles. Evidentemente no creo que el alcalde se esté refiriendo a la plaza, sino más bien se está refiriendo a algo de estructura o de infraestructura que pueda existir en pozos. Pero, más allá, el fondo. Según el alcalde, el municipio de Pozos ya existe jurídicamente. Eso es lo que dice el alcalde. Por lo que legalmente, compartir bienes, dotar servicios y aportar recursos generaría complicaciones normativas. Así lo entendí yo el día de ayer. Vamos poniendo ejemplos puntuales para que podamos entenderlo todos. Ejemplo, la concesión de la basura cuyo contrato no incluye otro municipio, se refiere a Vigue, o el pago de la electricidad etiquetado solo para la capital. Esa visión del alcalde que la presenta coincidió contigo. Es como, pues me da a entender de que esto es oscuro, que esto es terrible, que esto puede llevarnos a un asunto peligroso para la propia ciudadanía de pozos. Porque, ¿compartes esta visión del alcalde? Te la pregunto. Definitivamente no. Dos, ¿no hubiera sido más fácil dejar un espacio de transición para acordar eso entre las partes y luego declarar la existencia legal del municipio? O sea, porque lo que aquí subyace, o lo que basa el ayuntamiento de la capital en voz del alcalde, es que ya es legalmente municipio pozos y que este transitorio, el quince... Quinto. Quinto, no alcanza para subsanar este proceso de transición. Yo te lo pregunto a mí. Es una interpretación que bajo mi punto de vista le estamos buscando mangas al chaleco. Así de claro. El Congreso no se puede pronunciar para elegir un consejo municipal de un lugar que no existe. O sea, primero nace el municipio y luego le nombras un consejo municipal y luego haces un proceso de entrega y recepción y luego entra en funciones. Esos son los pasos. Si lo hubiéramos hecho como lo sugiere el alcalde, entonces hoy la discusión sería, ¿cómo vas a nombrar un consejo municipal y crear algo que todavía no existe? Estamos en un periodo de transición. Te pregunto algo. ¿Quién cobró el predial en pozos de enero a marzo? O sea, el ayuntamiento de la capital, en su presupuesto de egresos está presupuestado la prestación de los servicios. No es algo novedoso que llegue Soledad y le diga, oye, échame la mano, págame el alumbrado. No, está presupuestado. O sea, no es un asunto de presupuesto, sino de marco normativo. El artículo transitorio da la justificación para que estas actividades se realicen. No solo el artículo transitorio, el decreto en sí mismo. Y te voy a ir más allá, Daniel. Nosotros somos un poder del Estado. Pertenecemos, somos uno de los tres poderes del Estado. Y emitimos una determinación que puede ser perfectible, por supuesto, que puede haber interpretaciones y puede haber muchos puntos de vista de acuerdo. Que estiramos la mano y ofrecemos sentarnos a platicar cuantas veces sea necesario con el ayuntamiento para explicarles el decreto o incluso para ampliarlo, ampliarlo, ponerlo como ellos quieran y pidan, siempre y cuando esté dentro de una normativa y no perjudique a los habitantes de pozos ni a los habitantes de la capital, estamos dispuestos. Pero lo que sí te vengo a dejar muy claro es que nosotros vamos a hacer valer este decreto. Hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros creemos que es un acto de mucha irresponsabilidad de la autoridad difundir que en pozos no hay autoridad cuando sí la hay. Y vuelvo a insistir que se actualizan circunstancias de todo tipo, responsabilidades de todo tipo, que esperemos no llegar hasta ese momento. Simplemente hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que ofrecemos. Si estamos de acuerdo con el proceso de municipalización, pues pongámonos de modo. ¿Qué necesidad hay de estar dando estos brincoteos? Al alcalde nadie lo va a señalar por ejercer un acto de autoridad de aquí al 1 de octubre en pozos. Al contrario, es obligación. Por el contrario, sí le pueden reclamar por las vías jurisdiccionales el no hacerlo, porque está obligado. Y la verdad es que no hay para dónde hacerse. Si quieren, vuelvo a leer el artículo, pero no encuentro margen a la interpretación. ¿Cómo se va a elegir a los integrantes de este Consejo Municipal? Esa es una buena pregunta. El día viernes sesiona la Diputación Permanente y la Diputación Permanente tendrá que dar claridad de cuáles serán las comisiones encargadas de cumplir dos artículos transitorios que marca este decreto. Uno de ellos es la conformación de un Consejo Municipal y el otro es la emisión de una ley de ingresos para el municipio de Pozos para el último trimestre, para evitar vacíos legales. Esas dos responsabilidades le corresponden al Congreso. En esta sesión de la Diputación Permanente tomarán la decisión a qué comisiones enviarán estas dos disposiciones. Una vez que estén en las comisiones, pues determinaremos un método, porque no es un método que esté establecido. No está reglamentado. Simplemente la ley urbana del municipio de Libre dice que cuando el Congreso cree un municipio, tendrá que nombrar un Consejo Municipal. ¿Pero se descarta por completo la elección, irnos a una elección extraordinaria? No, yo creo que no está descartado el tema de la elección extraordinaria, aunque sí tengo que decir con mucha claridad que no está contemplada en las causales para organizar una elección extraordinaria. Cuando nuestro marco jurídico habla de elecciones extraordinarias, puntualiza en qué casos opera una elección extraordinaria y no está previsto que haya una elección extraordinaria para sustituir a un Consejo Municipal por la creación de un nuevo municipio. Entonces, nosotros, el Congreso tendrá que determinar, ya está determinado qué día entran en funciones y tendrá que determinar qué día concluyen su encargo y bajo qué métodos serán sustituidos. Entiendo que el ánimo de la ley orgánica es que esté en funciones hasta que exista una elección. Así lo dice la ley, entonces entenderíamos que sería la elección constitucional la de 2027, que es una posibilidad, pero tampoco, y lo dejo claro, está cerrada la posibilidad de una elección extraordinaria. Bueno, a ver, yo quiero retomar nada más un asunto para puntualizar esta, digamos, esta desaveniencia, esta idea de que no está como muy de acuerdo la alcaldía, pero sí está de acuerdo. O sea, ¿no? En esta dicotomía yo quisiera preguntarte. Decía ayer Enrique Galindo Ceballos que había enviado un documento al Congreso del Estado. Uno, ¿se recepcionó ese documento? Estamos hablando del mismo que ya nos había referido previo o es un nuevo documento que recién acaba de enviar. ¿Tenía dudas, preguntas al respecto? ¿Estas serán resueltas? Sí, por supuesto. Son dos documentos los que recibió allá el Congreso del Estado, que están en poder de la directiva, que igual correrán el mismo trámite que lo que acabo de platicar. El día viernes la Diputación Permanente los turnará a las comisiones pertinentes y de ahí vendrá una respuesta. ¿Pero en qué sentido iban? Pues en que aclaráramos ciertos extremos de mucho de lo que dijo el día de ayer. ¿En la rueda de prensa? Y lo aclaráramos. Y además los escritos vienen signados por el síndico municipal. Es quien suscribe los... Sí, que es el representante legal del ayuntamiento. Los vamos a analizar con mucho cuidado y les vamos a responder de una buena manera. Pero voy más allá. Estamos a la orden. Como siempre lo hemos estado a la distancia de una llamada. Te voy a decir... ¿Cuándo se reunieron la última vez? Híjole, pues no lo recuerdo. Yo creo que en el mes de diciembre, cuando estábamos viendo temas... O sea, ya hace un rato. ...de la ley de ingresos. Sí, por supuesto. Y luego se vino el proceso electoral y cada quien andaba en su rollo y en su campaña y en su show, ¿no? Y los dos encargos, el Congreso y la campaña. La campaña. Imagínate. Y los dos salieron bien hasta ahorita. Sí, pues sí. Espero que sí. Oye, ¿esperas amparos al respecto de ya proclamado, ya publicado en el periódico? Bueno, todas las decisiones que toma el Congreso del Estado son susceptibles a... Pero en corto. Pero ya, sí. Pero ya, sí. En santa política. Hay cuatro o cinco actores que han mostrado mucho interés en que esto no camine y seguro estoy que presentarán algunos recursos. ¿Y por qué existe este interés? No lo sé. Hay que preguntárselo a ellos. Por lo menos yo he visto interés en que las cosas no caminan. Hay actores muy específicos que yo no ubico con ninguno de ellos que vive en pozos, pero bueno, están en su derecho y lo pueden hacer. Y si lo hacen, pues nosotros tendríamos que atender el asunto, ¿no? Atender el tema. De acuerdo a cómo se resolvió los cuatro amparos que se presentaron en contra de que nos pronunciáramos por la creación del municipio, los jueces llegaron a una conclusión que carecían de interés jurídico. Hay pendientes en este instante, ¿no? Amparos ya metidos, digamos. Sí, pero el Congreso no está impedido porque se revocaron las tres suspensiones. Están en revisión... O sea, están en revisión estos amparos. Están en revisión estos amparos, pero es una revisión contra la determinación del juez que promueve el quejoso, porque no fue favorecido. Es decir, los jueces les negaron el amparo y los quejosos se inconformaron con el quejado. Ellos siguen su vía, digamos. Y el colegiado atiende un recurso de revocación que promovió el Congreso desde el día uno, en que se recibieron las suspensiones, donde le solicita al tribunal que revoque la suspensión. Y nos concedieron esa posibilidad y revocaron las tres suspensiones que existían. Es decir, el Congreso, con independencia de que estén corriendo las revisiones, no está impedido, no estuvo impedido en llevar a cabo esta votación. O sea, la sesión, la votación de lunes... Sin problema. Perfectamente legal. Sin problema. Sin problema. Dice José Luis Fernández Martínez. Y a mí nada más para puntualizar. Entonces, para toda la gente que nos está viendo y que vive en Villa de Pozos, hasta el primero de octubre, todos sus recibos, todo lo que ellos pagan normalmente, va a seguir siendo parte y expedido por el municipio de San Luis Potosí. No hay ninguna modificación. Ninguna. En el caso de si te va a parar un oficial de tránsito, va a seguir siendo el oficial de tránsito de la capital potosina. Sí, por supuesto. No hay modificaciones, nada de eso. Si hay algo que firmar y lo tiene que firmar el delegado, lo va a seguir firmando el delegado o, en su caso, el presidente municipal. Nada de esto cambia. Este, dice, continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos. Nada, nada se modifica. O sea, ese transitorio, ese artículo del transitorio es clave. Son dos renglones, hay que leerlo varias veces, dos renglones para comprenderlo. A ver, vamos a ser honestos, porque ya lo has insistido mucho, que es muy fácil de comprender. ¿Tú consideras al alcalde Enrique Galindo inteligente? Por supuesto. ¿Crees que es una persona? Además es mi amigo, eh. Pero ¿crees que es una persona que no hay una relación? Por supuesto. Entonces, ¿crees que entiende este artículo perfectamente? Pues yo creo que sí, lo debería de. ¿Qué le mueve? Bueno, honestamente, acá entre nos, este, creo que se vio sorprendido por la votación en el Congreso, que nosotros no engañamos a nadie, dijimos del día uno vamos a votarlo. Creo que hay un gran descuido de su equipo de trabajo en no darle seguimiento a este tema y creo que esa parte lo tiene desconcertado y molesto. Te lo digo con honestidad, conociendo al alcalde de la capital desde hace muchos años. O sea, creyó que no se iba a votar, que esto no iba a ir para adelante, que ya se había, que ya se había apagado. Que estaba parado, que estaba apagado, que no, por lo menos en el corto plazo no iba a haber la forma, pero además te voy diciendo que los juicios se fueron resolviendo a lo largo de diez meses, Daniel. Sí, 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 no es corto. Yo creo que hay un descuido grande de parte de la autoridad de la administración municipal de no darle seguimiento a este tema. ¿En ese descuido en qué pierde la administración municipal? No lo sé, no lo comprendo. La verdad, yo me sorprendo de ver en sus declaraciones al alcalde molesto, cuando durante todo este proceso dijo estoy de acuerdo, voy, lo considero justo. Pues ya estamos aquí, vamos a darle, vamos a darle con buena voluntad todas las partes. El gobernador ha sido sumamente generoso en este proceso, generoso. Nos envió un documento al Congreso, le preguntamos qué opinaba, porque forma parte de las consultas que tenemos que hacer por ley, y nos regresó un documento, dijo estoy de acuerdo, y fue más allá, dijo voy a acompañar a los municipios en su consolidación, en la consolidación de sus instituciones. No voy a dejar solo al municipio de San Luis Potosí tampoco. Creo yo que están todos los ingredientes dados para que este sea un buen proceso, pero la verdad es que no alcanzo a comprender la postura del ayuntamiento, de la capital en su conjunto, y me parece de mucha irresponsabilidad, de mucho riesgo los mensajes que están enviando porque son equivocados. Y vuelvo a insistir, ahí estamos, a la distancia de una llamada telefónica, que nos convoquen el día, la hora, que ellos quieran. En Vallejo 200, digo. En Vallejo 200, sí, por supuesto. Es que también fue ayer, fue a Madero, ¿no? A la... Fue, o sea, el... Ajá, el gobernador se reunió con el alcalde, ¿no? Enrique Galindo. Sí, por supuesto. Previo a la rueda de prensa o después... Pues entiendo que previo, porque lo dice el propio alcalde, vengo de reunirme con... Ah, no lo vi, es que esa parte no la vi. Sí, dice eso. Ah, vi cuando les tira, pero durísimo. Sabroso, ¿verdad? Oye, yo quiero cerrar este espacio. Me has dejado ya varios titulares, es decir, me has dejado varias ideas de por dónde va la nota que vamos a publicar en Pulso. Ay, Dios mío. El cartón. El cartón de Pulso. Pero además, bueno, tú identificas verdaderamente... Tenemos visto el cartón, muchachos. Vamos a ver si el dibujado José Luis reconoce a alguien. No sé. ¿Esto qué significa? Es decir, ¿tú dónde has visto esto? Pues es que casi nunca me veo de espaldas. Pero yo creo que sí soy yo. Y te estás reflejando ahí en Villa de Pozos con pifias, amparos, este... ¿Qué más dice? Chasco. Chasco. O sea, es decir, hace referencia el estupendo periodista y caricaturista Alfredo Narváez Pingo a esta serie de reveses que ha tenido el Congreso que son reales. Existen ahí, José Luis. Pero existen en este Congreso y en todos. La realidad es que... Pues es parte de la dinámica del ejercicio de una actividad, ¿no? Este Congreso del Estado es un área bastante complicada donde confluyen todas las ideas, todas las formas de pensar, todas las ideologías, que es bien complicado coinciliar y lograr acuerdos y además de eso, pues siempre estás supeditado a lo que opinen, piensen e interpreten los demás. Este, yo creo que es un buen ejercicio, que lo dije hace tiempo que estuvimos aquí. Aquí mismo. Que la gente vaya y promueva una queja, un recurso, un amparo, pues perfecciona las normas, porque ¿qué viene de regreso? Este, le concedo amparo a Daniel Ortiz porque el Congreso se equivocó en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces nos da un ABC de qué tenemos que corregir para perfeccionar la norma. Entonces decimos, lo hacemos y gracias, Daniel, porque nos diste la ruta correcta, constitucionalmente correcta para entrarle, ¿no? Este, no, 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 no hay bronca, estamos listos. Bueno, José Luis Fernández es diputado local, es coordinador de la fracción del Verde Ecologista de México y que, pues, estará aquí a la disposición del alcalde por si quiere hablarle en Vallejo 200 hasta poquito antes del 15 de septiembre, porque el señor se va a ir a México, ¿no? Así es. ¿Vas a estar asentado en una fuga allá en San Lázaro? Pero también estoy a sus órdenes siempre, porque, insisto, además somos amigos. Bueno. Pues así las cosas. Llámenle. Ahorita nos van a echar un mensajito. Veremos, veremos qué sucede, ¿no? Pero bueno, gracias a José Luis Fernández, como siempre, digamos el agradecimiento que lo que sí es que aguanta aquí, directo. Platicamos las cosas como son, y vamos a estar de acuerdo en desacuerdo, pero se plantean las cosas en un diálogo franco. Vamos a ir a un corte, Paola, y regresamos con más información. Ok, vámonos, vámonos al corte y regresamos con más. Al cierre ya de este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!